Es muy difícil hacer esto Hola, ¿cómo están? Eso fue muy raro Bueno, la verdad es que es súper difícil volver a hacer un canal Yo tenía un canal anterior El cual se llamaba Match Makeup Chile La cosa es que yo tuve ese canal hasta... Creo que me duró 8 meses a lo más No más que eso Digo, algo fue Pero lo tuve que borrar porque En ese entonces Yo estaba en el colegio y no sé Como que no estaba segura si en verdad quería hacerlo Bueno, pasó un poco los años Ya han pasado 3 años desde que abrí un canal Y he decidido volver Porque digo, en verdad yo tengo ganas de hacer esto Y a mí me gusta hacerlo Desde muy chica empecé a ver los videos Y cuando ya estaba como en cuarto medio quise intentarlo Pero bueno, fallé Fallé en el intento Pero yo en verdad voy a mostrar en este canal cosas muy distintas a las que me mostraba cuando estaba más chica La verdad es que mostrar cosas que en verdad no sé si eran de tanta utilidad Y eso, es muy difícil volver a grabar Y fuera de lo que fue lo que me duró el otro canal En este canal ya no va a ser tanto como demostrar cómo aplicar un maquillaje No sé cómo explicarme porque yo no soy experta en eso Yo no sé, la verdad, yo no tomo un curso Yo no, nada O sea, la verdad es que me gusta y tengo Pero tampoco soy una experta ¿Qué más? Voy a decir Se me olvidó Y también voy a abrir un blog Un blog que me refiero a una página web Donde voy a publicar cosas Yo creo que no sé exactamente cada cuánto Y nada porque todavía no tengo el blog en sí Lo estoy trabajando Tampoco sé muy bien cada cuánto voy a subir videos Porque va a depender de mi tiempo También esto no es algo que yo tenga así como que muy Por encima de todo Porque la verdad es que también estoy en la U Entonces, claro Tengo que buscar los tiempos y todo para hacerlo Pero creo que un poco de organización en mi vida no estaría mal Espero que les guste Y ojalá después más adelante de otros videos Poder hacer más cosas entretenidas Porque ahora es como solamente Hola, aquí estoy yo, mi canal Eso, compartan el video Ya me da lo mismo que él lo vea Así ya, en fin Suscríbanse No sé ni a dónde está la cuestión esa de suscribirse Porque ya ni idea de YouTube Por ahí de estar Bueno, nos vemos en otro video Espero que me venga ya mostrando en verdad Lo que voy a hacer en este canal Porque ya esto es como solamente la instrucción Así que nos vemos en otro video Bye